Seguridad aumentada es... ¡Uno! Es un guardia, en lugar de los dos que había ayer o antes de ayer. ¿Hacen las cosas al revés solamente por fastidiar? ¿Es alguna especie de broma compleja que no entiendo por diferencias culturales? ¡Ey! Este sitio está fuera de... está fuera de límites. No se puede pasar. Soy una... ¿Cómo sería? Consejera de la policía. Me gustaría intercambiar unas cuantas palabras con Namatame-san. ¿Puedo pasar? Esta es la unidad 252... pidiendo confirmación sobre una identidad. Nombre es Naoto Shirogane. ¿Eh? Ah, entiendo. Ya veo. Bueno, estás en la lista. ¿No te habían sacado del caso? ¿Y tu plan era llamar a la puerta y entrar? Puedo darte unos cuantos minutos, pero tendré que grabar vuestra conversación con él por motivos de seguridad. Esto es importante. Van a grabar la conversación que vamos a tener sobre personas y seres mágicos... y Mara. Con... con él. Especialmente Mara. Eh... no es que espero que saquéis nada coherente del tío. Ha estado... soltando nada más que... palabrería, tonterías... ininteligibles. Me gustaría que me acompañara él también. Eh... no tiene identificación, pero es una situación de emergencia... y está aquí en lugar de... del detective Dojima. ¿Eh? ¿El detective Dojima le ha enviado? No he sido informado de esto. ¿El detective Dojima le ha enviado? No, he sido informado de esto. Yo me... Hago responsable de esto. No, no es me hago responsable. Es... Como que yo... le doy validez a su identidad. Recuerdo exactamente la frase. Bueno, supongo que es mejor que... enfrentarme a él directamente. Estamos con las manos llenas con... los procedimientos de transporte para sacar a este tío de aquí, en el mismo hospital que el tío que le puede matar. Así que la única cosa... lo último que necesitamos es el detective Dojima... desbocado. Y el detective Adachi está ocupado también en algún lado. Probablemente... Estará en UNES. Esta es la unidad 152. ¡Ah! Ya veo. ¿Ha ocurrido algo? Algo sobre un objeto sospechoso en el... lobby. Ah, bueno, esto... Perfectamente... Esto ha salido bien para todo el mundo, digamos. Tú deberías... apoyar a tus colegas... en la... abajo. Nosotros le echaremos un vistazo. Nos lo vigilaremos a Namatame-san. Un problema en el hospital del... en el lobby del hospital. Parece... serio después de todo. Si algo ocurre... darle al botón de llamar a enfermera. El resto... os lo dejo en vuestras manos. Deja un par de infantes con el asesino en serie. Ok. Es una informante de la policía. No quiere decir que tenga entrenamiento... No quiere decir que tenga entrenamiento policial. ¿No tenéis alguna especie de código? ¿Normas? ¿Algo? Esto es jauja. Sabía que estaban faltos de personal, pero no esperaba que saliera todo tan bien. No hay mucho dentro de ese objeto sospechoso. Es un objeto sospechoso. ¿Cuántos policías necesitan para mirarlo? Hubiera sido más lógico... soltar a Kanji. Soltar a Kanji en el piso de abajo. Que rompa cosas. Que la lie, que empieza a gritar y a montar un espectáculo. Además, hubiera sido para verlo. Utilicemos la fuerza de nuestro equipo. Sabemos que Kanji puede salir loco y ponerse a reventar cosas y a pedir explicaciones incoherentes sobre alguna tontería para que necesiten más de un policía para sujetarlo o para mirar que hay en ese objeto sospechoso. Da igual, no hay nada en el objeto sospechoso. No tardarán mucho tiempo. Está bien. Ahora es nuestra oportunidad de hablar con Namatame. Kanji, rompe algo. Solamente por verte. ¡Ey! ¿Cómo va eso, escapándonos otra vez? Namatame-san, hay algo a lo que queremos preguntarte. Buena respuesta. Es tentador pensar que tú eres el culpable detrás de todo este caso. Y para ser honesto, hay muchos en esta ciudad que piensan que lo eres. Pero estamos aquí para aprender la verdad. Así que por favor, responda a nuestras preguntas. Y si no a la televisión, ¿qué vas? Parece que entiende lo que estás diciendo. ¿Es como hablarle a un perrete? ¿Qué deberíamos preguntarle? ¿A quién tiraste primero? ¿Mataste a las dos chicas? ¿La mataron? ¿O es salvar a la gente matarla? Elegid bien vuestras preguntas. Aunque no sé si le podías preguntar todas. Pero por si acaso. No me acuerdo exactamente de esta parte, honestamente. Y es la más importante. Lo cual es extraño. ¿A quién tiraste primero? ¿Mataste tú a esas dos chicas? ¿O es salvar matar a la gente? ¡Es salvar matar a la gente! Lo hemos deducido ya, sopas. No, si nadie les salva, serán matados. Por eso les pongo ahí dentro. ¿Qué más le preguntamos? Le puedo preguntar todo entonces. Sigamos el orden. Porque supongo que le podré preguntar todo. ¿A quién tiraste primero? Aunque tirar es muy violento. Aunque el aterrizaje no es suave cuando te caes. ¿Ah? ¿Yo? No. Ok. ¿Qué más le preguntamos? ¿Mataste tú a esas dos chicas? Estos murieron. Estos murieron. Y eso... ¿No lo podía haber dicho antes? Sí... Estaba nervioso ayer. Estaba fuera de sus casillas. pero de la forma que utilizó para hablar cuando nos enfrentamos a él en la mazmorra y ayer en el juego, la semana pasada en el live stream fue... ninguna persona habla de esa forma utilizando esos términos tan vagos para referirse a todo es una forma de hablar muy forzada del... del... del personaje este es... todo resulta un poco extraño hacer que hable de todo de forma tan ambigua que no signifique nada pero parezca que malo es todo un poco raro fueron asesinadas no pude salvarlas y ahora habla como una persona normal vale que estuviera nervioso, que estuviera fuera de sus casillas pero hablaba de una forma que ni siquiera una persona nerviosa hablaría era raro entonces dime si mis estimaciones son correctas hasta ahora después de descubrir que Yamano y Konishi... los incidentes de Yamano y Konishi te diste cuenta de que apareciera en el canal de medianoche que aparecer en el canal de medianoche significa una muerte segura además para salvarles de su destino para salvarla de su destino secuestraste a Yukiko Amagi no podías dejar que la mataran así que la tiraste al mundo de la televisión o a la televisión previniendo que el asesino en este mundo la alcanzara o la atrapara y repetiste ese proceso mientras más gente aparecía en el canal de medianoche todo empieza a encajar su cuerpo está débil pero su mente es serena está serena está a cuerdo está intentando decirnos la verdad ayer no lo estaba tanto pero si la cosa que... si lo que está diciendo es cierto ¿hay otro asesino que mató a las dos primeras víctimas? de hecho es el único este no ha llegado a matar a nadie por lo menos no relacionado con este caso se supone permítenos unas cuantas preguntas más ¿qué le podemos preguntar? ¿quién mató a las dos primeras? ¿por qué las cartas de aviso o de advertencia? ¿y por qué entraste en la televisión? ¿quién mató a las dos primeras? ¿por qué las cartas de advertencia? ¿o por qué entraste en la tele? ¿secuestrar a la gente no se le puede juzgar? sí, definitivamente debería de hecho espero que lo hagan no le dejen en libertad o sea, sí, su mente está cuerda pero cuerda a cuerda regular solo ¿por qué? las cartas de advertencia ¿de qué estás hablando? ¿qué más le preguntamos? ¿por qué entraste en la televisión? o sea, honestamente ¿quién mató a las dos primeras? no lo va a saber salvo que esté estén compinchaos en cuyo caso no nos lo va a decir ¿por qué entraste en la televisión? no lo sabía nunca pensé que sería ese tipo de sitio ¿y por qué podías controlar todas las sombras que se juntaron contigo y crearon al super monstruo jefe que nos enfrentamos el otro día? hace algún tiempo ya ¿y quién mató a las dos primeras? no tengo ni idea quiero saber eso también eso es lo que diría un asesino a la cárcel tirémosle a la televisión como yo pensaba ¿tú me crees? ¿le han encontrado? ¿encontraron al que hizo esas cosas tan crueles? Mayumi es... te está dando pie Yosuke para que digas Senpai Saki Senpai ¿no? por favor cálmate nuestra habilidad de encontrar al culpable depende de ti sabemos del otro mundo nos ha jodido nos vio allí de hecho somos los únicos que podemos entender del todo lo que tienes que decir ¿sólo vosotros? bueno hay más gente que ha tratado con personas antes pero no están por aquí así que sí te echábamos la culpa de todo al principio pero ahora creo que podemos aceptar cualquier cosa que tengas que decirnos como verdad salvo que sigas siendo cómplice ¿no sería tan descabellado pensarlo? por favor dinos todo lo que puedas lentamente y calmado ¿estáis dispuestos a escuchar mi historia? me voy a dar una mejor que hacer es domingo y ya me perdió Tanaka está bien venía con imágenes no me acordaba ¿serán anime? ¿o serán de verdad? ¿serán de juego? ahora son de juego poco después de que mi relación con Mayumi se volviera del conocimiento público volví a la casa de mis padres como para huir del escándalo y empecé a beber fuertemente empecé a beber mucho para ahogar mis ansiedades no fui capaz de contentar con Mayumi en absoluto y eso tampoco ayudó Mayumi ¿dónde estás? había sido ridiculizada digamos en todos los shows de mediodía o de por la tarde y la forzaron a que dimitiera del programa en el que estaba podemos creer todo lo que diga solo estaba borracho en el momento de los hechos le causé tantos problemas quería por lo menos disculparme con ella pero ni siquiera pude hacer eso perdí la voluntad y la energía de hacer nada entonces un día un rumor que oí hace algún tiempo volvió hacia mí o me acordé ya que no tenía nada mejor que hacer me senté delante de la televisión y miré mi propio reflejo y debería estar lloviendo espero supongo y entonces de repente ahí estaba Mayumi Mayumi eres tú la Mayumi que había dentro de la televisión parecía como si estuviera pidiendo ayuda Mayumi 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 entonces extendí la mano sin pensar como para tocarla porque puede meter la mano en la televisión protagonista te acuerdas que es una cosa que puedes hacer y probablemente hubiera causado que nada de esto hubiera ocurrido hubiéramos resuelto el caso antes hubiéramos tenido ayuda de otra gente y todo hubiera ido en una dirección bastante distinta a esta y por qué no le has dicho a nadie la habitación terciopelo mi brazo desapareció dentro de la televisión como si lo hubiera metido en una piscina de agua estaba tan sorprendido al principio que perdí el equilibrio y casi caí de cabeza a la televisión no, en serio protagonista ¿sabes que en un universo Nanako está muerta y es por tu culpa? porque lo es tenía tanto miedo no podía entender lo que había ocurrido pensé que tal vez me había vuelto loco al final decidí pensar que solamente fue un sueño y volví a la ciudad al día siguiente después de terminar el trabajo la tarde siguiente cuando fui al trabajo me despidieron en el acto como esperaba eso no fue lo que me rompió digamos sí lo que me rompió la voluntad sería sin embargo fue que encontrara a Mayumi muerta y no solo eso sino que ocurrió en mi ciudad natal Namatame está mirando para abajo como dolorido Naoto que has puesto en el objeto misterioso que has dejado abajo no se supone que tenían que estar los policías volviendo ya has puesto un cubo de rubico o algo y están entretenidos resolviéndolo porque todo el mundo sabe que esas cosas son imposibles objetos diabólicos creados por el demonio estaba como muy sorprendido pero es un nivel de intensidad más pero más tarde recordé la imagen de Mayumi que vi esa noche no fue un sueño tal vez podría haber sido una llamada de auxilio de Mayumi no había vuelto a tocar ninguna televisión porque la primera vez fue tan aterradora pero decidí intentarlo otra vez y confirmé que nada de eso fue un sueño así que esa imagen era algo que Mayumi me enseñó y pidiéndome ayuda así es como me sentí y eventualmente descubriste el canal de medianoche recuerdo que cuando Mayumi estaba viva estaba persiguiendo un rumor sobre algún programa de televisión extraño lo había oído antes pero pensé que solamente era una leyenda urbana entonces Mayumi apareció en él y más tarde apareció muerta cuanto más lo pensaba más difícil me parecía pensar que los dos eventos no estaban relacionados poco después de aquello volví de vuelta a Inaba para responder a los interrogatorios de la policía perdí mi trabajo y quería saber la verdad sobre la muerte de Mayumi por mí mismo entonces en otra noche lluviosa alguien más apareció en el canal de medianoche era una chica parecía como se estuviera pidiendo ayuda justo como Mayumi lo primero que me vino a la cabeza era tal vez esta chica sea la próxima en morir y esa fue Saki Senpai un poco tarde has cogido el testigo pero eventualmente buen trabajo yosuke estuve siguiendo las noticias sobre Mayumi así que me di cuenta enseguida de que fue la chica que encontró el cuerpo de Mayumi si mi corazonada estaba en lo cierto sería la próxima víctima y no quería que terminara como terminó Mayumi así que sigue seguí mirando desesperadamente o seguí viendo el canal de medianoche supongo que se refiere estaba consumido con la idea de rescatarla entonces poco a poco su imagen en la pantalla se volvió más definida ¿se volvió más definida? ¿cómo descubriste que era ella? después de que volviera mi padre no podía soportar verme con tan decaído y me dio un trabajo en el negocio familiar conocí a esa chica cuando entregué un paquete a la tienda de licores y más eso flashback después de agonizar al respecto decidí conocerla o encontrarme con ella y le dije que tuviera cuidado misión cumplida buen trabajo nada más pero esa misma noche en la televisión parecía como si estuviera siendo devorada por una figura negra estaba agonizando de dolor no no es a ella vijara pero se parecen un montón a que sí es el pelo por eso le advertí ¿por qué no coge el teléfono? venga por favor al día siguiente la encontraron muerta sabía que la iban a asinar pero no pude salvarla me culpé a mí mismo pensando que había algo que a lo mejor podía haber hecho no había nadie que dependiera de mí nadie en el trabajo ni siquiera mi mujer ¿he leído bien eso? sí nada Mayumi era la única que me aceptaba por quien era pero fue asesinada y la misma persona mató a otra chica estaba fuera de mis casillas digamos no realmente pero da igual no se me ocurre nada mejor no podía perdonarme a mí mismo por no hacer nada ¿tú realmente amabas a mi llámano? sí desde lo más profundo de mi corazón toda tu vida antes de que estuviera casado sí, ¿no? antes de que estuviera casado mi mujer triunfó en el mundo del espectáculo estaba feliz por ella pero puso una un impedimento en nuestra relación creo que más o menos puedo entenderlo fue más o menos alrededor de esa época cuando conocí a Mayumi estaba entrevistando a nuestro candidato para las próximas elecciones era una reportera bastante conocida pero solo trabajaba en las estaciones locales en cadenas locales y su actitud con respecto al trabajo era similar a la mía ambos veníamos de Inaba así que era fácil hablar con ella sabía que estaba mal pero no pude evitar volverme ponerme íntimo con ella eso lo puedo entender yo digo nada nada en absoluto nadie ha oído nada al respecto sobre todo ninguna de las tres puede que cuatro dentro de poco dio significado a mi vida cuanto más mejor es mi lema poco después de que Saki fuera encontrada muerta otra chica más apareció en televisión esa fuiste tú venía a Inaba y te llevaba mejor con ella porque agente de pueblo te ha cortado otra tela ella se la secuestra después y matada asesinada no puedo dejar que acabe con Mayumi la otra chica esta vez voy a hacer algo mi oponente era un asesino que no dejaba pistas sobre su identidad lo pensé mucho sobre qué podía hacer para salvar a alguien así o salvarla de alguien así nunca la convenceré y si sospecha y la si sospecha y me arrestan quién la salvará entonces nosotros porque somos los protas la chica de dentro de la televisión parecía que me estuviera sonriendo y entonces es cuando se me ocurrió aparentemente yo tenía el poder para atravesar la pantalla de la televisión hacia el otro lado entonces qué pasa si la pongo a ella en la televisión y la doy alojamiento refugio si la refugio allí antes de que el asesino la atrape qué intentas decirme que me tome la justicia por mi mano en lugar de avisar a las autoridades convenientes y vaya en plan vigilante secuestrando a la gente en masa porque es la única cosa lógica que se te ha podido ocurrir Namatame qué intentas decirme que estás allí a salvo es eso por qué tienen que estar todos como putas cabras en estas cosas la chica de dentro de la televisión parecía que me sonrió otra vez y pensé que no importa qué clase de sitio sea allí dentro siempre será mejor que te asesinen una vez que se calmen las cosas podría simplemente dejar que saliera otra vez si está dentro de la televisión no hay forma de que puedan encontrarla ni de que pueda sacarla después probablemente pero voy a seguir con el plan de todas formas parecía como si todo empezara a cobrar sentido en mi cabeza cabeza de este tío funciona de formas misteriosas pero el argumento lo requería podría ser que Mayumi me dio ese poder para prevenir que más víctimas acabaran como ella fue mi fue mi misión era mi misión salvar a la gente pero había un gran problema pero si explicaba pero si explicaba la situación a la víctima no lo entenderían y ya había intentado eso y había fallado miserablemente parecía me había hecho una pausa pensaba que había terminado parecía que la única cosa que podía hacer era alejarlas secuestrarlas no vamos a era mi misión tenía que hacerlo o eso pensaba Mayumi por favor préstame tu fuerza la bola Genki es la solución a todos los problemas ya lo sabía yo pero no sé si va a funcionar hasta esta vez na matame pero inténtalo el tercer ojo de la frente te dará el poder también así que ya que pensabas que la gente que aparecía en el canal de medianoche sería asesinada nos secuestrabas para salvarnos misión dame un descanso pero es como déjame en paz no nunca te paraste nunca te detuviste a pensar sobre nada de esto pensaba que era el único que podía ayudarlas no llamé a la policía pero no me creyeron conocía bien el área y gracias a mi trabajo tenía un camión grande podría moverme por ahí sin levantar sospechas pensaba que mi trabajo como un repartidor de envíos sería la cobertura perfecta sería el camuflaje perfecto para mi misión pensé que nadie más podría hacerlo pero me estás diciendo que no los estaba salvando entraste al otro mundo cuando Nanako algo se te tuvo que pasar por la cabeza si una persona está todavía en el mundo de la televisión cuando aparece la niebla aquí morirán comenzando con Yukiko-san la gente que pensabas que estabas salvando en realidad estaban en peligro mortal fueron mis amigos aquí presentes quienes realmente nos salvaron a todos tenía la sensación de que era eso veste a la porra cuando por fin cuando fui detrás de la ni chica la de la niña pequeña y entré a televisión yo mismo en la televisión yo mismo por primera vez tuve alguna duda al respecto te refieres a Nanako-chan ¿correcto? la policía me perseguía la policía me perseguía así que tenía que escapar pero todavía siento como que tenía que hacer cualquier cosa para salvar a esa pobre chiquilla por eso entré detrás de ella pero el mundo de la televisión era completamente distinto a lo que imaginaba un sitio tan abominable y grotesco y entraste en el que representaba el cielo imagínate haber entrado en la sauna o en el no imagínate haber entrado en la sauna sabía que que tres de vosotros que había salvado volvisteis a vuestras vidas normales así que no me di cuenta de lo terrible que era ese mundo nunca no me lo había imaginado no me había imaginado que no podíais salir de ese sitio por vosotros mismos no eso es una forma cobarde de decirlo de ponerlo probablemente ya me había empezado a dar cuenta de que ese sitio era peligroso si no lo hubiera hecho no hubiera ido a veros a todos a vernos espera estás hablando del concierto que dimos en Junés estas frases son añadidas en Golden porque el concierto no ocurre en el normal pero si os fijáis el tío de la gorra verde con traje verde era él vestido de de su trabajo de 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 repartidor en el concierto de Junés estaba en el público y cuando estábamos hablando antes del concierto estaba por ahí de fondo sentado y se levantaba que llamaba un poco la atención pero no te fijabas mucho en él pero esto es añadido realmente no aporta demasiado pero está aquí sí quería saber por qué los que salvé por qué los que había salvado estaban los unos con los otros y ¿cuánto recordabais? pero al final no pude reunir los no pude reunir los ánimos para hablar con vosotros y salí huyendo y corría a casa tenía que haberme sentido demasiado culpable pero todas las dudas y ansiedades que estaba inconsciente supresando explotaron cuando entré la televisión yo mismo pero todas las dudas y ansiedades que estaba inconscientemente guardándome explotaron cuando entré en el mundo la televisión yo mismo pensé que me estaba volviendo loco probablemente lo hice y ya sabéis el resto cuando recuperé la conciencia estaba tumbada en una cama de hospital realmente estabas intentando salvar a la gente pero acabé haciendo justo lo contrario vaya un estúpido siempre quise entrar en el mundo de la política y ser útil para la sociedad otro loco más en política no se iba a notar la diferencia no nos vamos a engañar ahora yo votaba por él namatae para presidente te puedes presentar por América creo que es una mejor alternativa a lo que hay ahora mismo pero después de perder mi trabajo y la mujer que amaba todo lo que me quedaba era este poder me convencé a mí mismo que el mundo era alguna especie de santuario y que secretamente creía que era un héroe nunca dudaba lo que veía en televisión y creía en cualquier cosa que quisiera que fuera creía en lo que me convenía no pensaba por mí mismo para nada por eso no pude protegerlas yo tengo la culpa de todo esto a la televisión con él lo que está hecho está hecho o aún así es imperdonable lo que lo hecho hecho está o aún así es imperdonable lo que has hecho que vamos a ver sí pero por otra parte somos nosotros quien para juzgarle si hubiéramos avisado de la policía de todo esto si hubiéramos metido la mano en la televisión delante de Dojima no hubieran secuestrado a Nanako hubiéramos resuelto esto mucho antes todo hubiera sido literalmente distinto ¿por qué somos mejor que él? bueno no sé secuestrar a la gente pero aún así lo he hecho hecho está porque si realmente su crimen es ser estúpido ser estúpido nosotros hemos sido un poco también bastante supongo que sí pero las cosas que he hecho son demasiado serias para meterlas debajo de la alfombra no tengo intención de huir de mis crímenes estoy preparado para enfrentarme a las consecuencias secuestrar ya es en sí mismo un crimen serio y además de eso he puesto todas esas vidas en peligro lo siento el canal de medianoche y el otro mundo apenas difícilmente puedo puede ser culpado por no entenderlas por no entenderlo bien tenemos que disculparte contigo disculparnos contigo también te hubiéramos enviado tu muerte de hecho aún así pienso que tal vez deberíamos haberlo hecho solo por si acaso si hubiéramos dejado que nuestras emociones nos cegaran a la verdad hubiéramos hubiéramos puesto toda la responsabilidad te hubiéramos echado la culpa de todo supongo que desde tu punto de vista la gente dejó de morir una vez que empezaste a salvarlas cuanto más lo hacías más pensabas que realmente estabas evitando sus muertes soy soy déjame reír lo siento me estoy empezando a sentir cansado no tenía que venir la policía otra a mí ahí vienen ¿cuál me voy a ir a la policía a la policía la madre hubiera sido una buena excusa que llegara el policía cuando estuviera a punto de decirnos alguna pieza de información importante pero no nos ha contado todo lo que sabe literal hubiera sido una excusa válida pero bueno hey ¿qué estás haciendo aquí todos apretados? mi disculpa nos vamos ya esperar os lo suplico por favor encontrar a cualquiera que esté detrás de esto de los crímenes vosotros críos sois los únicos que conocéis sobre ese mundo ese es el plan no te preocupes es decir lo mismo prácticamente pero ok ese es el plan o no te preocupes este muestra un poco más de confianza en nosotros mismos tal vez una confianza un poco ciega que a lo mejor estamos confiados de más o no te preocupes que es un poco más cauto pero pero ya es realmente decir lo mismo podemos besar efectivamente y a lo mejor le podemos besar en la frente quiero comprobar si la peca esa es de verdad es como rara parece que cambia de sitio ese es el plan ahora está claro nunca cometió ningún asesinato solo ¿cuántos? ¿cinco? ¿seis secuestros? ¡eh! fue otra persona quien tiró las dos primeras víctimas a la televisión qué oportuno qué casualidad maldita sea justo las dos que murieron justo esas dos fue otro justo justo si hubiéramos llegado un poco más tarde Yukiko hubiera muerto y sí que hubiera sido culpa de Namatame pero no justo el universo cospira para que pasen estas cosas el buscadores de la verdad llegan a nivel 3 el policía está mirando aquí no pasan ahora salir de aquí gracias ya os lo he dicho está a punto de que le traslade no podemos permitir que pase nada ay sea mejor que no vea a vosotros diablillos traviesos por aquí otra vez madre mía los jóvenes con sus travesuras nada más que drogarse y entrar a habitaciones de hospital sin permiso creo que es un poco más grave lo que hemos hecho para que ay no hagáis travesuras iros por ahí ok policía sigue haciendo tu trabajo Nanako-chan parece que está sufriendo está luchando por su vida oye no se había mejorado no había abierto los ojos el otro no me la matéis otra vez solamente hay una cierta cantidad de número de veces en las que puedes matar a alguien y revivirlo hasta que ya quede repetitivo este fue el último sitio donde vieron a Teddy ¿verdad? estaba tan preocupado por ella ¿cómo puede escaquearse así cuando estamos buscando el auténtico asino? la policía considera este asunto como resuelto tendremos que hacer toda la investigación a partir de ahora como ya vamos haciendo hasta ahora ¿quieres decir? ¿me estás diciendo Naoto que no podemos contar con la policía ahora? vamos a revisitar los incidentes de Saki-san y Miss Yamano a ver si podemos sacar algún detalle nuevo pero han sido más de seis meses ¿no? estará el rastro ¿nos habrá enfriado el rastro ahora? lo sé pero no podemos rendirnos somos los únicos que entendemos realmente lo que está pasando y nunca le sabe la gente puede que recuerde cosas ahora que ha tenido tanto tiempo para pensar vamos a separarnos y hablar con la gente de la ciudad mañana o no nos encontraré nos reuniremos por la tarde para discutir para discutir lo que hemos encontrado había un día de hacer el mamarracho espero que podamos descubrir algo sobre Teddy también no me digas que tenemos un día de dar vueltas por la ciudad mañana vamos a hablar con la gente de la ciudad ¿nos ayudará esto a descubrir información que realmente te lleve al auténtico culpable? decides irte a casa temprano y descansar no me acuerdo de tener que dar vueltas con un mamarracho pero seguro que vamos a tener que dar vueltas con un mamarracho ok ni siquiera voy a poder hacer nada hoy debería descansar y prepararte para la investigación de mañana ¿puedo intoxicarme con la nevera? no una lástima una cosa que me gusta hacer de vez en cuando comer comida caducada quiero saber cuánto tiempo lleváis ya vamos a descansar para mañana y creo que mañana toca un día hacer el mamarracho literalmente hoy es el día en el que se fundó la escuela menos mal qué casualidad así que tienes el día libre para preguntar a todo el mundo porque sí decides investigar la ciudad te preguntas si serás capaz de conseguir la información para atrapar al asesino oye no me van a dejar volver a casa quiero reorganizar mi estantería no puedo no me dejan si vuelvo a casa se hará de noche tal vez tengo un ligero dilema no sé qué hacer porque siempre me parece que va a durar menos tiempo los eventos y luego duran muchísimo tiempo los eventos de la gente y sé que vienen eventos no sé los siguientes eventos cuánto tiempo de nuestra vida nos van a quitar creo que voy a cortar un poco más corto hoy quiere decir terminar ahora y mañana hacer el mamarracho por la ciudad y ver los siguientes eventos que vienen porque es que esta es una parte con mucha historia entonces los eventos van a ser largos y no quiero extenderme tanto 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 por la noche mañana a lo mejor será más largo el live stream de hecho es muy probable porque van a venir varios eventos seguidos tendré que darme un poco más deprisa también soy consciente pero hoy sin duda no voy a poder ver un evento más porque si veo el siguiente evento va a haber varios eventos seguidos sin punto de guardado estoy 75% seguro no estoy súper seguro pero bastante o sea que eso hoy no han pasado muchas cosas pero mañana es que viene lo gordo más giros de argumentos giros argumentales pero hoy hombre hoy no ha pasado nada relevante sabemos que Namatame no es el asesino bueno sabemos sospechamos intuimos no tenemos absolutamente ninguna prueba solamente lo que nos ha dicho él que fácilmente podría no ser la verdad pero supongamos que lo es aunque ya digo ninguna prueba relevante de ningún tipo ningún jurado lo cogería pero eso se acabó por hoy mañana va a haber más cosas seguro 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 pero es que hay mucha historia en esta parte mucha mucha historia así que eso o sea que guay no hoy no pasa nada relevante en el juego ya problema cuando te vas a la cama empecé al día siguiente y como ese día hay argumentos no te van a dejar guardar antes del argumento te van a meter en el día siguiente de cabeza o sea que eso y además preguntar sé lo que pasa además no hoy sí que pasan cosas spoiler da igual giros argumentales mañana en live stream y en youtube pues cuando toque por eso adiós 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 adiós